Como esta presentación es vía YouTube, les pido que den sus opiniones y hagan sus preguntas en el chat de la página. ¿Cuáles son las bases históricas y sociales en donde surgen las dicotomías en el ejercicio de la profesión de la antropología en Chile? En este caso, entre la antropología física y la arqueología. ¿Cómo actuar frente a escenarios de convergencia disciplinaria? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que afrontar desde el momento en que asumimos el patrimonio cultural de nuestro país? ¿Como un bien público? ¿Podemos las antropólogas físicas y los antropólogos físicos desarrollar nuestro trabajo con autonomía en la intervención de sitios arqueológicos, respetando siempre la idoneidad y el trabajo transdisciplinario? El presente seminario busca generar un espacio de discusión sobre el papel de la antropología física, especialmente en las intervenciones arqueológicas, tema que ha generado últimamente debate y que hasta el momento no ha habido consenso. Es importante y necesario reflexionar sobre las controversias históricas y contingentes que se dan en torno al ejercicio y campo de acción de las diferentes ramas de la antropología. Esto, con el fin de reforzar su desarrollo conjunto, superar las trabas que se pudieran haber dado en el pasado, y así no repetir los mismos errores en el presente. En este sentido, es crucial la participación de las y los académicos, estudiantes y egresados preocupados por el desarrollo de un departamento que ha sabido co-ingeniar tres disciplinas antropológicas, lo que actualmente es una de las fortalezas que tenemos en el desarrollo disciplinar de la antropología en Chile, en consideración que esta ciencia lleva de suyo la transdisciplinaridad. A su vez, muchos de los actores de este debate se han formado como profesionales en el Departamento de Antropología, así como muchos de los miembros de las diversas sociedades científicas que han participado activamente en la defensa, protección y valoración del patrimonio cultural y arqueológico chileno. Quisiera agradecer a los profesores invitados en esta oportunidad, Eugenio Espillaga, profesor asociado, quien recientemente se acogió a retiro luego de una extensa y prestigiosa carrera como académico de nuestro departamento. Uno de los grandes legados que ha dejado el profesor Espillaga fue la creación del área y de la mención de antropología física dentro del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Es un honor contar con su presencia y conocimiento para que nos dé su punto de vista sobre la historia y desarrollo de la antropología física en esta unidad académica y nos ayude a dilucidar los contrastes y conflictos que históricamente han separado la antropología física y la arqueología y que en la actualidad se manifiesta en una controversia sobre los derechos que tienen las y los antropólogos físicos de intervenir sitios arqueológicos basados en sus preguntas de investigación y sus objetivos. Así también conocer los puntos de unión que podríamos reforzar para llevar a cabo un desarrollo mutuo y equilibrado de las ramas de la antropología. Eugenio, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Rodrigo. ¿Empezamos? Déjame terminar y me presento a profesor Uribe. Por otra parte, agradezco la presencia del profesor Mauricio Uribe, profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, arqueólogo con una trayectoria de más de 20 años desarrollando investigación y docencia en arqueología de nuestro departamento. A su vez, el profesor Uribe es el actual consejero representante de la Sociedad Chilena de Arqueología frente al Consejo de Monumentos Nacionales y miembro de esta sociedad científica. En esta ocasión, el profesor Uribe, en su calidad de académico, aportará al debate desde su punto de vista con el propósito de buscar soluciones que enriquezcan el desarrollo disciplinar e intentemos superar el punto muerto que ha llegado a este debate. Profesor Uribe, muchas gracias por estar acá. Quisiera comenzar con el profesor Aspiaga, que nos dará su visión sobre el desarrollo de la antropología física en Chile, especialmente sobre la bioarqueología, sus obstáculos y avances. Profesor Aspiaga, todo para usted. Bueno, trataré de atenerme al tiempo también. Yo creo que es importante, sin pretender hacer una historia de la antropología física en nuestro país, que es un tema aún que hay que escribir en detalle. Hay que destacar algunas cuestiones que, de alguna manera, trazaron el camino en la antropología física y particularmente el vínculo de la antropología física o bioantropología con la arqueología, la relación de ambas disciplinas. Y esta forma de relación se establece a partir de la mirada con que se instala la antropología en la Universidad de Chile. Hay que pensar que la sociedad chilena, a mediados del siglo pasado, había un incipiente interés por la antropología en general, producto de los trabajos de Lacham, Guevara y otros, ¿no es cierto?, a principios del siglo pasado. Y el mismo Lacham había hecho clases en la Universidad de Chile. Y la Universidad de Chile tuvo la visión, producto del interés en distintas unidades académicas y de algunas personas muy motivadas en esto, como Carlos Munizaga y otros, formó lo que se llamó el Centro de Estudios Antropológicos. El Centro de Estudios Antropológicos, en su conformación original, consideró, por decirlo así, estos tres pilares con que ha funcionado el Departamento de Antropología en la Universidad de Chile. Un área de antropología social o sociocultural, un área de arqueología y un área de antropología física. Y es interesante notar que el primer director del Centro de Estudios Antropológicos, que siempre se destaca su papel como antropólogo social, de hecho, su mayor producción científica es en ese campo, particularmente en Bolivia y en otros lugares, ¿no es cierto?, Richard Chedel también tenía su licencia como antropólogo físico. Era un antropólogo físico profesional, por decirlo así, en los términos de nuestro país. Y él tenía la visión americana de la antropología física, él vino patrocinado por Estados Unidos, y se insertó en la Universidad de Chile y fue el primer director. Y eso determinó una cierta estructura, una cierta orientación de tener una disciplina antropológica unificada con todas las vertientes de la antropología en una mirada de, digamos, podríamos llamar trans-interdisciplinaria. Y, por razones históricas, los tres directores del Centro de Estudios Antropológicos eran personas con orientaciones en la antropología física, y algunos fueron importantes en otros ámbitos de la sociedad chilena. Por ejemplo, el doctor Sandoval, que fue director del Centro de Estudios Antropológicos, fue el creador de la Policía Científica en Investigaciones. Y el doctor Hernando Núñez, un nematólogo que realizó muchos trabajos vinculados al análisis de grupos sanguíneos, es decir, los primeros elementos que se utilizaron como marcadores para conocer algunos aspectos del origen de las poblaciones chilenas, empezaron a desarrollarse en ese ambiente. Pero también había personas como Carlos Munizaga, un creador o impulsor de la antropología social en nuestro país, uno podría decir que es uno de los padres de la antropología social en nuestro país, que era tío de Juan Munizaga, Juan Munizaga que estaba entre los fundadores del Centro de Estudios Antropológicos, y por otro lado, no es cierto, habían personas volcadas a la arqueología como Alberto Medina, no es cierto, personas que estaban allegadas al Centro de Estudios Antropológicos como Ruperto Vargas y Gonzalo Figueroa y otros. Y coincidieron con el interés de nuestra sociedad, de la sociedad chilena, por la arqueología producto del hallazgo de la momia y el plomo, donde el Centro de Estudios Antropológicos tuvo un rol importante, entre otras cosas que están en las historias no escritas, no es cierto, Richard Chedell pagó con dinero del Departamento de Antropología la compra de esa momia a los arrieros en Puente Alto. Y esa momia fue llevada al Instituto Médico Legal para conservarla en cámaras de frío, y más tarde, Greta Mosny, como directora, haciendo uso de sus prerrogativas, y legítimas como directora del Museo Nacional de Historia Natural, tomó la momia y la llevó al Museo de Historia Natural. Las primeras expediciones al Cerro El Plomo para documentar el lugar donde se había hecho la excavación desde el punto de vista arqueológico, se hicieron con miembros de este Centro de Estudios Antropológicos. Para no extenderme mucho más, eso marcó una ruta en que de alguna manera orientó la relación particularmente de algunos actores importantes en este Centro de Estudios, y más tarde en el Departamento de Antropología, en una relación con la arqueología que siempre fue de colaboración y fue bastante sistémica. Cuando se transitó el departamento, desgraciadamente, en la planificación original del Departamento de Antropología, la primera malla la diseñó en su esqueleto Carlos Munizaga, como antropólogo social, y tenía una visión muy amplia de la antropología, lo pueden ver en su texto La Antropología y sus Campos, pueden apreciar que quedó la antropología física destacada como un área de trabajo del departamento, pero no como una unidad docente, porque la mayoría de los estudiantes, la motivación de los estudiantes que venían, la mayor parte de ellos, del Departamento de Historia, era la arqueología y unos cuantos la antropología social o cultural. Pero Juan Munizaga siguió trabajando con algunas personas, la doctora Jimena Vivanco, la doctora... Alzheimer. Y como ayudantes a Silvia Quevedo, a Patricia Urqueta, que era odontólogo, y nosotros llegamos a trabajar con él. Para no dilatarme mucho en esto, don Juan inició sin que nosotros primero nos enteráramos, porque nosotros estábamos, digamos, interesados en la antropología, producto de nuestros estudios en biología, y habíamos tomado cursos con el profesor Michel Romier, profesor de Antropología Social del departamento en ese entonces, y en ese contexto Juan Munizaga nos acepta trabajar con él y él tenía una preocupación fundamental en la razón que nos puso a trabajar con él, que era la conservación del patrimonio bioantropológico, bioarqueológico, si ustedes prefieran. Él nos planteó un problema cuando llegamos a trabajar con él. No existían en ese momento tecnologías de imaginología a disposición de la antropología en nuestro país, u otras tecnologías que pudieran abordar el trabajo con restos momificados. Y por lo tanto, la documentación del material momificado que estaba siendo producido masivamente por algunos arqueólogos en el norte, algunos de ellos egresados de la Universidad de Chile, como Lautaro Núñez, ¿no es cierto?, y otras personas, hacían que este material quedara de alguna manera relegado en colecciones sin mayor estudio, que no fueran los estudios de la superficie de estos restos momificados y los contextos que le acompañaban desde el punto de vista de la arqueología. Y entonces, el problema de Juan Munizaga era que había que buscar la manera, lo mínimamente invasivo, para poder estudiar esos materiales. y él inició un programa de utilizar una cantidad limitada de momias, haciendo disecciones sistemáticas, no mínimamente destructivas, digamos, para establecer lo que se denomina una anatomía de una momia, de una momia natural. Pero en ese contexto que estábamos, digamos, que estaba Juan Munizaga tratando de establecer una política orientada a conservación de lo que él consideraba ya desde ese entonces miembros de una sociedad o los restos biológicos de miembros de una sociedad, lo que hoy día entenderíamos por actores sociales, relevantes, digamos, se conservaran como documentos, como bienes patrimoniales. En ese contexto, Juan Munizaga empieza a aplicar un proyecto de formación de académicos o de profesionales en el ámbito de la antropología física que él había discutido con su otra esfera de influencias, más allá del Centro de Estudios Antropológicos, que es el Museo Smithsonian y básicamente su maestro Thomas Dale Stewart, un prócer de la antropología física norteamericana, con el cual trabajó en dos becas, dos becas, una beca de Wenger Green alrededor del año 65 y otra beca de la misma Smithsonian el año 73, 72-73, donde Don Juan fue inmerso en distintas experiencias como trabajar con restos de materiales del Neolítico en Shanidar, en Irak, trabajar con Esquimales, trabajar con Donald, perdón, con arqueólogos, digamos, en la zona de Valdivia y Machalilla, en Ecuador, con, no es cierto, distintas personas de gran ascendencia en la arqueología norteamericana y eso permeó su visión de la antropología física en que y que determinó una de las orientaciones que le dio no solo a la formación nuestra de los que fuimos después académicos, sino que también a cómo se orientaba la antropología física, las líneas de investigación en antropología física en el departamento de antropología y éstas tenían un pilar muy robusto en la relación que él tenía con los arqueólogos, su propia producción científica estaba vinculada a la paleopatología y a indicadores, no es cierto, de cómo vivían las poblaciones del pasado en una relación con una multiplicidad de arqueólogos de distintas zonas del país, lo cierto, ya mencioné a Lautaro Núñez, pero en el sur, por ejemplo, Zulema Seguiel, también con los materiales que se trajeron de la isla de Pascua en algún momento, con Vente Wittmann, con las personas del Museo San Miguel de Azapa en la Universidad de Tarapacá, estableció una red de relaciones con arqueólogos que, de alguna manera, él apoyaba con su visión de antropólogo físico o bioantropólogo. Entonces, él definió un área de trabajo que caracterizó como una línea de origen y evolución de las poblaciones chilenas. Y eso cubría, por decirlo así, un flanco de la mirada que debe tener un antropólogo físico sobre los materiales bioantropológicos, que es la perspectiva evolutiva y los factores, lo cierto, digamos, desencadenantes de procesos evolutivos en las poblaciones. Por otro lado, él tenía plena conciencia, tanto por su orientación política como por su formación en el, no es cierto, como en los primeros años de medicina, como su formación en el Smithsonian y la formación en el ambiente del Centro de Estudios Antropológicos, vio como un elemento prioritario también que incorporar estudios en el área forense. Y eso origina, colecciones para generar métodos de determinación de sexo, edad y otras variables que eran importantes en el proceso de identificación con propósitos forenses, pero también proyectados sobre lo que hoy entendemos como bioarqueología. ¿No es cierto? Y el otro pie de sus líneas, el otro eje, era la salud de las poblaciones del pasado, como un elemento digamos que le ayudaba a entender cómo las sociedades se adaptaban a condiciones medioambientales y cómo respondían a esas condiciones tanto con sus mecanismos biológicos como con estrategias culturales para enfrentar los dilemas o digamos las tensiones que se podrían generar entre el ser humano y su ambiente. Entonces para Juan Munizaga y esto se traduce en la docencia que él nos impartió y en las tareas que él nos dio él tenía la concepción de que los académicos debían formarse en ese entonces que no habían académicos formados de carrera por decirlo en nuestro país no había la carrera tenían que formarse de una manera que podríamos llamar como artesanos en el sentido de los gremios tal vez por la influencia del padre de Juan Munizaga que era de formación mazónica entonces era gran mazón Roberto Munizaga Aguirre y ese esquema era que nosotros como ayudantes teníamos que hacer las cosas que un académico tenía que hacer entonces por un lado nos imbuía en tareas del estatuto administrativo por otro lado nos imbuía en tareas que tienen que ver con la arqueología por ejemplo organizó un trabajo para adiestrarnos en excavar restos humanos en el Fuerte Tucapel del Lajas está publicado en los anales de Historia y Geografía y ahí él organizó un contrapunto muy interesante participaban en esa excavación por un lado Elga Bruggen Lenz nieta del lingüista Lenz y el geólogo Bruggen hija del geólogo Bruggen ella era miembro de la sociedad arqueológica de Santiago una antigua digamos sociedad predecesora la sociedad chilena de arqueología y Guillermo Krum que era un historiador de fuertes digamos aficionado a ese tema de la sociedad chilena de arqueografía y por otro lado Vente Wittman un arqueóloga profesional danesa con quien Juan Munizaga colaboraba y se relacionaba personalmente eso de alguna manera muestra cómo él veía cómo se debía formar un antropólogo físico para la trayectoria académica teníamos que ir a hacer conferencias teníamos que preparar clases hacer las clases resolver problemas académicos administrativos y en esa en esa formación él fue muy enfático respecto a una definición de antropología física que nosotros debimos incorporar y que incorporamos en nosotros mismos en nuestra forma de ver antropología física como lo define un antropólogo americano es el estudio sistemático de la variabilidad biológica humana y las causales tanto biológicas como culturales que las generan y que la tarea de un antropólogo físico no era describir esa variabilidad biológica sino que una vez que se reconoce esa variabilidad biológica y los factores culturales o ambientales o de la biología propia de los individuos la determinaban tenía que hacerse el camino de vuelta y ese camino de vuelta era tomar esa variabilidad explicada para entender las sociedades del pasado que es un enfoque que utiliza la 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 bioarqueología hoy día pero eso eso con bastante anterioridad digamos a que se formalizara o se popularizara el término bioarqueología cosa que venían haciendo antropólogos físicos norteamericanos hace bastante tiempo en forma en forma previa a la promoción de Jane Baxter en este en este en este campo esa fue una estructura organizadora del trabajo nuestro y de cómo nosotros organizamos esta docencia a mediados de la década de los 80 Juan Monizaga una vez que nos licenció por decirlo así de nuestro plan de estudios del cual el departamento nos dio una constancia porque no había posibilidad de un título él nos encomendó una una tarea cómo formar ya profesionales antropólogos físicos de manera sistemática y eso determinó un diseño de plan de estudio hubieron simulaciones de varios escenarios se consultaron a distintos académicos del ambiente digamos a Rothhammer en Chile al profesor Allensburg en Israel a otras personas a Douglas Housley y a otros se les preguntó digamos algunas cuestiones de la organización y además la biblioteca recibía periódicamente pasquines promotores de otras universidades extranjeras donde habían algunas orientaciones de la disciplina y en base a las enseñanzas de Juan Munizaga empezamos a perfilar un currículum para la formación de antropología de antropólogo físico en la década del año 85 aproximadamente 86 y esos escenarios los primeros incluían la posibilidad de hacer un postítulo un magíster pensando en arqueólogos que se orientaran hacia el trabajo bioarqueológico en ese entonces y más tarde esto derivó en una propuesta que hicimos primero en el en el primer congreso de antropología a mí me tocó coordinar la mesa de antropología física y ahí señalamos que era el momento que se pensara definitivamente en formar antropólogos físicos profesionales esto fue en el año 85 y un poco más tarde cuando el departamento de antropología estaba en los servicios centrales de la universidad le propusimos a la comisión de docencia que estaba reformando el plan de estudio del departamento de antropología bajo la dirección del profesor Arnold le propusimos una malla pero en ese momento el departamento desestimó por las condiciones económicas obviamente que se vivían de deprivación que se vivían en dictadura pero esa malla quedó pendiente malla que rescató más tarde el profesor Ricasens cuando fuimos digamos nos trasladamos definitivamente al edificio del campus Juan Gómez Millas en el cual estamos hoy día más el edificio nuevo ahí el profesor Ricasens le pidió a Claudio Paredes que rescatara esos documentos que yo guardaba y que iniciáramos el proceso de instalar esta carrera más tarde para ir terminando ya por el tiempo lo cierto esto fue un largo proceso de negociación con las autoridades superiores de la universidad de evaluación del plan de estudio con varios vicerrectores académicos reuniones con los vicerrectores de economía de la universidad para ver los temas de sostenibilidad etcétera un proceso largo del cual los estudiantes entre ellos tú Rodrigo ¿no es cierto? se enteraron de su existencia y demandaron al decano de la época que se implementara esa formación de antropología física y uno un día de marzo que llegamos del periodo de receso el decano nos ordenó iniciar con la formación de antropólogos físicos en la universidad y eso nos obligó a acelerar algunos procesos a digamos acelerar el contacto con facultad de medicina que cubriera algunas de las docencias que no podíamos cubrir en ese momento y esperando la promesa del decano de que se contrataran más académicos para poder completar digamos el staff que estaba planificado para la docencia ahora ese primer plan de estudio que ha sufrido modificaciones en los últimos años ¿no es cierto? contemplaba originalmente una línea completa a partir del tercer año de teoría antropológica una línea completa de arqueologías de Chile y América y los ramos digamos más propios de la antropología física como antropología física paleopatología y otros digamos que están en la malla actual están presentes desafortunadamente uno de los vicerectores primero podó la línea de antropología social porque consideraba que lo que se había incorporado en el ciclo básico era suficiente por supuesto ese vicerector era biólogo entonces no tenía no tenía la mirada integrativa que se le pretendía dar a la a la carrera y él privilegió los ramos de orden biológico pero siempre en el diseño del plan fue hacer un contingente de antropólogos físicos que tuvieran una capacidad una potencialidad de cubrir un amplio espectro de ámbitos disciplinarios pero particularmente responder a los requerimientos del rico patrimonio arqueológico que tiene nuestro país y en ese sentido fortalecer más bien esta relación con los con el trabajo con los con los arqueólogos teniendo en cuenta y con esto termino que los restos del pasado a pesar que puedan parecer muchos son escasos representan una fracción mínima de la historia de la humanidad representan actores sociales son individuos que ocuparon un rol en esas sociedades que la posibilidad de obtener información relevante desde el punto de vista de la antropología en general lo que más aporta son los restos humanos en términos de los análisis que podemos hacer hoy día y que nuestra obligación si asumimos el trabajo de rescatar restos humanos de excavarlos de sacarlos de su contexto original a sabienda que cualquier interrupción de los procesos que permitieron la conservación de esos restos no son replicables y por lo tanto si esos restos se alteran y uno quisiera dejarlos por ejemplo en su propia tumba van escondenarlos a la destrucción y perder una rica información sobre las sociedades humanas en el tiempo por lo tanto hay una obligación ética de buscar la preservación y el mejor actuar con ese material y desde ese punto de vista y esto tal vez lo pudiera ejemplificar y creo que ya estamos en la hora Rodrigo con la actitud de Juan Monizaga cuando se decidió excavar el sitio Cuchipuy el sitio Cuchipuy se descubrió se determinó que era un cementerio bastante antiguo ¿no es cierto? por lo menos tiene 8.080 años antes de ahora probablemente mucho más en ese entonces los métodos de adaptación dejaban algo que desear y Juan Monizaga llegó a un consenso con Alberto Medina y Jorge Calvácer arqueólogos de la vieja ola en ese entonces no había muchos arqueólogos en Chile Central Fernanda Falabella y María Teresa Planea ya estaban culminando su trabajo de tesis digamos muy importante para el desarrollo de la arqueología de Chile Central pero digamos ellas estaban todavía en esa labor entonces Juan Monizaga invitó a Jorge Calvácer y Alberto Medina con la clara especificación de que Jorge Calvácer se iba a hacer cargo de todo el control general de la excavación pero la decisión respecto a los restos humanos la iba a tomar él porque era precisamente una forma de asegurar que los restos digamos por el conocimiento que ya teníamos sobre la anatomía sobre las maneras que debería uno abordar el material el tipo de muestras que se debían tomar asegurar digamos la preservación de estos materiales y ese fue un poco el contexto en que nos hemos formado la visión que siempre tuvo Juan Monizaga que valoró siempre mucho el patrimonio arqueológico y el rol de los arqueólogos que trabajó siempre estrechamente con arqueólogos pero que él mismo tenía plena conciencia que se requería un mayor número de antropólogos físicos o bioantropólogos para el desarrollo ¿no es cierto? de un trabajo colaborativo sobre este rico patrimonio del pasado que no es sustituible que no es sustituible cada esqueleto representa un individuo que estaba inserto en una sociedad algunos de ellos podrían ser actores sociales relevantes dentro de esa sociedad y que se destruye se destruye toda la información que ese cuerpo a lo largo de su trayectoria vital a lo largo de su vida ¿no es cierto? recopiló respecto a cómo la sociedad enfrentó hizo carne en términos de moda el anglicismo al respecto ¿no es cierto? las pautas sociales los valores en su propio cuerpo y eso quedó conservado de alguna manera por accidente y esos retos por eso son muy escasos y muy valiosos para toda la humanidad no solo para antropólogos físicos y no solo para el arqueólogo sino que para nuestro país y para el mundo en general y gracias por la atención Muchas gracias Eugenio voy a resalvar algunas preguntas que que tengo para para el final de las presentaciones ¿ya? y también les recuerdo a a quienes están presenciando que dejen sus preguntas y sus comentarios en el chat de la página ¿ya? que también serán leídos al final de cada una de estas intervenciones entonces ahora yo quisiera contextualizar el origen y desarrollo de este debate ¿ya? que estamos teniendo en este momento ya mi punto de vista de lo que considero un derecho ya que los antropólogos físicos deberíamos reivindicar y para esto utilizaré algunos de los documentos perdón para eso utilizaré algunos de los documentos que se han presentado ¿ya? y que ha hecho público el debate como las cartas de la sociedad científica la parte de las diferentes unidades académicas que imparten actualmente la antropología física en Chile con el fin de mostrar todos esos argumentos para precisamente mostrar las diferentes posturas desde hace ya algunos años como dos años ¿cierto? o tres distintas asociaciones preocupadas por el patrimonio han buscado la manera de apostar a la discusión que ha abierto el Ejecutivo relativa a una nueva ley de patrimonio y a las modificaciones al reglamento de excavaciones arqueológicas antropológicas y paleontológicas para esto la subsecretaría del patrimonio cultural convocó a la sociedad chilena de arqueología al colegio de arqueólogas y arqueólogos de Chile a la sociedad paleontológica de Chile a la sociedad de antropología biológica al consejo monumentos nacionales entre otros actores luego de algunas reuniones realizadas la subsecretaría finalmente notifica que no se modificará el título quinto de la actual ley de monumentos nacionales por lo que el trabajo de la sociedad científica se limitaría a las modificaciones del actual reglamento de excavaciones futuro reglamento de intervenciones arqueológicas que actualmente se están modificando desde ese momento estas sociedades científicas comenzaron a buscar consensos a conversar entre ellas para realizar modificaciones conjuntas sobre el reglamento durante este trabajo el rol de los antropólogos físicos fue cuestionado en su derecho de intervenir sitios arqueológicos basados en sus propios conocimientos en sus propias preguntas de investigación o sus propias perspectivas quienes cuestionaban esta participación fueron los representantes de la sociedad china en arqueología en tanto que la sociedad china en antropología biológica y el colegio de arqueólogas y arqueólogas de chile sostenían que los antropólogos y antropólogas físicas tenían el derecho de solicitar permiso para la intervención del patrimonio arqueológico que fuera de su competencia tales como generalmente cementerios enterratorios y otros sitios arqueológicos con presencia de contextos mortorios o sea básicamente centrado en ese tipo de información siempre contando con al menos un profesional arqueólogo o arqueóloga como corresponsable de esta intervención esta posición hasta el momento no ha cambiado si bien en diferentes instancias se han reunido estos profesionales de las diferentes sociedades para tratar de llegar a cuerpos más allá de los conflictos asociados a estos disensos entre las sociedades científicas a mí me gustaría presentar los argumentos que cada una de ellas ha expresado para defender sus posturas por un lado la sociedad chilena arqueología sostiene que si bien el aporte de los antropólogos físicos fundamental en su materia no los habilita a conducir todas las etapas de planificación y manejo de sitios arqueológicos en efecto la formación de estos profesionales dice una carta no avala experticias en todo el proceso arqueológico y por lo tanto aceptar la cotitularidad sería un acto éticamente irresponsable conllevando a una serie de consecuencias legales negativas para la institucionalidad patrimonial y para el patrimonio arqueológico mismo posteriormente otro documento enviado por esta misma sociedad reconoce a los antropólogos y antropólogas físicas formados en el ámbito universitario que se encontrarían profesionalmente capacitados para trabajar en sitios arqueológicos que contengan restos humanos sin embargo sostienen que la titularidad como un acto administrativo individual debe permanecer en los arqueólogos con título profesional quienes han recibido la formación teórica y metodológica para enfrentar todo el proceso de la planificación intervención estudio e interpretación de sitios arqueológicos al mismo tiempo tanto las unidades las unidades académicas tanto de la Universidad de Concepción como de la Universidad de Chile que en parte de la antropología física han manifestado en cartas el derecho que tienen los antropólogos físicos sobre la intervención del patrimonio arqueológico precisamente basada en la formación que reciben en ambas instituciones y entonces esto mostraría que no deberían haber argumentos de la formación académica que impidan el ejercicio autónomo de la profesión de la antropología física en el terreno arqueológico por otra parte la SOCHAP a través de una carta de una declaración de hecho enviada por su presidenta recalca que no se está solicitando conducir todas las planificaciones y manejos sino que conducirlas en estas instancias como les digo de presencia de contexto motorio restos humanos en el entendido que se trata de sitios ya solamente con restos humanos la SOCHAP la Sociedad de la Antropología Biológica propone que la cotitularidad ya como ha quedado de alguna manera convenida con el Colegio de Arqueólogos y Arqueólogos de Chile se sostiene por razones éticas ya que las antropólogas y antropólogos físicos están más cerca de las problemáticas asociadas a los restos humanos y sus contextos motorios y también pueden ser en general mejor vigilados por sus pares en sus acciones durante la intervención arqueológica por otro lado desde un punto de vista teórico ya que la bioarqueología surgió como un concepto y aproximación de hace más de 40 años y cuenta con un cuerpo robusto y desconocido para la mayoría de los arqueólogos chilenos desde un punto de vista metodológico ya que se trata de restos humanos su contexto y los análisis específicos corresponden evidentemente al área de especialidad de la antropología física académicas también ya que el fortalecimiento de la formación académica y profesional de las nuevas generaciones de antropólogas y antropólogos físicos chilenos depende grandemente de que los colegas más activos puedan ingresar integrar más bien dicho a los jóvenes en sus proyectos y patrimoniales que también es como cómo se le puede explicar a las comunidades descendientes que los restos humanos de sus ancestros para ciertas personas son como cualquier otra materialidad de qué manera se puede uno comunicar con estas personas o cómo le pueden presentar frente a una comisión de ministros cuáles podrían ser estas consecuencias legales que dice la sociedad chilena ya que son negativas para la institucionalidad patrimonial y el patrimonio arqueológico derivadas de contar precisamente con antropólogos físicos ¿ya? ahora personalmente y siguiendo la misma línea argumentativa desarrollada en la última declaración de la sociedad chilena de arqueología los profesionales de antropología física también tenemos formación teórica y metodológica y por lo tanto considero que tenemos el derecho a intervenir sitios arqueológicos desde la planificación adelante basados en nuestras preguntas de investigación y nuestras perspectivas esto no invalida el trabajo conjunto con profesionales en arqueología y por eso es importante convenir algún acto administrativo efectivo y justo que permita esto ¿ya? los antropólogos físicos no somos simplemente técnicos especialistas ¿cierto? la antropología física es una rama de la antropología al igual que la arqueología con bases teóricas metodológicas prácticas propias una historia ¿cierto? un desarrollo disciplinar y preguntas de investigaciones que son propias muchas de ellas precisamente se vinculan con la arqueología lo que si se toma de buena manera puede generar una sinergia de hecho se ha llevado actualmente y existen muchos ejemplos ¿cierto? que favorece sustancialmente el recuerdo y valoración del patrimonio arqueológico sabemos que la intervención de un sitio arqueológico es un acto destructivo la arqueología busca realizar esta destrucción de una manera planificada con el objeto de conservar y registrar la mayor cantidad de información posible esto último depende de las capacidades profesionales y técnicas del equipo de intervención y de que su planificación cuente siempre con un objetivo claro al respecto considero que los sitios con contextos mortorios en Chile históricamente ¿cierto? siempre se han visto especialmente afectados pues generalmente su abordaje no consideran profesionales idóneos capaces de planificar con un objetivo claro ¿cierto? su hallazgo registro y levantamiento desde las primeras etapas los conocimientos mínimos que yo por lo menos considero para intervenir con textos mortorios incluyen la arqueotanatología el estudio espacial de los contextos mortorios la arqueología mortoria la paleodemografía y la paleopatología las cuales deben ser consideradas desde la primera etapa desde la planificación de la intervención con el fin de garantizar las condiciones apropiadas para el registro y rescate de estos contextos en nuestro país es llamativo el escaso desarrollo de la arqueología mortuaria y de cementerios en tanto que la bioarqueología se ha desarrollado muchas veces con retos humanos descontextualizados que son materialidades lo anterior resulta paradójico considerando la riqueza y diversidad en la preservación del patrimonio arqueológico históricamente la arqueología de cementerios tuvo como principal propósito la recuperación de la cultura material lo cual en muchos casos incidió en la pérdida de la asociación contextual entre el individuo su ajuar y sus ofrendas así como de la relación espacial con los diferentes contextos mortuarios esta forma de hacer arqueología considero que ha mermado sustancialmente el trabajo reflexivo e interpretativo del pasado actualmente la intervención arqueológica de cementerios y otros contextos mortuarios se lleva a cabo casi únicamente bajo condiciones de impacto ambiental o de salvataje lo que claramente no es ideal para su estudio pues muchas veces los objetos arqueológicos chocan con los intereses económicos de los mandantes en consecuencia la producción de conocimiento y de reflexión y de comunicación ya con diferentes entidades basadas en estos sitios ha sido escasa y de poca profundidad teórica con contadas excepciones sumado a lo anterior la formación de las y los arqueólogos de las distintas unidades académicas que imparten la arqueología en Chile no ahondan en la bioarqueología en la arqueología de cementerios ni arqueología mortuaria lo que redunda en una baja producción académica e interés desarrollar este tipo de estudio lo que se contrata en escasa producción de este tipo de conocimientos por otro lado los planes de estudio de la carrera de antropología física tanto de la universidad de concepción como de la universidad de Chile ahondan del estudio de restos humanos y su contexto consecuentemente los egresados de ambas carreras hayan su nicho de desarrollo profesional y académico fuertemente asociado a la bioarqueología la arqueología de cementerios y la arqueología mortuaria siguiendo la misión pública como decía el profesor de la universidad de Chile la especialidad de antropología física fue creada con el propósito de saldar una deuda histórica tanto en materia forense como bioarqueológica los planes de estudio se han renovado últimamente y se mantiene siempre una constante renovación con el propósito de mejorar la formación en este caso sobre todo en materia bioarqueológica ya que esta última ha impactado fuertemente en el desarrollo profesional de los egresados quienes en su mayoría están trabajando en labores vinculadas a la intervención de sitios arqueológicos adicionalmente varios profesionales formados en los pregrados de antropología física han cursado o están cursando estudios de cogrado en bioarqueología arqueología con miradas a desarrollar esta línea de disciplinarias algunos de ellos son actualmente investigadores o co-investigadores de proyectos de investigación financiados parcialmente con fondos estatales o internacionales es probable y esperable también que estos y otros investigadores en el futuro también busquen liderar investigaciones y creo que tienen todo el derecho de solicitar permisos para la intervención de sitios arqueológicos contando siempre pero sin depender de los profesionales de arqueología la titularidad como está explicita en el reglamento sobre excavaciones arqueológicas de 1990 actualmente vigente con la cotitularidad cotitularidad como la SOCHEAP junto con el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogas de Chile han convenido son formas administrativas que considero poder lograr posicionar la antropología física como una disciplina de vanguardia en Chile ya que en conjunto con la arqueología pueden incidir positivamente en el desarrollo de la arqueología la antropología y el patrimonio nacional el manejo apropiado de los contextos moscorios gracias a la intervención oportuna de los profesionales idóneos evitará consecuencias civiles penales negativas respetará plenamente la ley de monumentos nacionales y los derechos constitucionales de los profesionales de las diversas ciencias involucradas negar el derecho a que los profesionales en la antropología física podamos pedir permiso para la intervención de sitios arqueológicos no solo nos afecta individualmente sino que obstaculiza tanto el libre ejercicio de nuestra profesión como el desarrollo de una parte importante de la arqueología chilena cuando uno revisa el reglamento actualmente dijiste uno observa que los antropólogos físicos podemos pedir permiso para la intervención de sitios arqueológicos en las materias que nos competen entonces este reglamento crea un precedente y muestra un espíritu de respeto democracia y libertad en el ejercicio de nuestra profesión no sería entonces un acto discriminatorio el no permitir el desarrollo de esta disciplina somos hermanos ¿cierto? para tener todo el derecho consagrado desde la ley actualmente vigente y el reglamento de tener cierta autonomía en la intervención de los sitios arqueológicos con presencia de las materialidades y contextos que son más idóneos considero que el desarrollo de la arqueología en Chile depende del esfuerzo conjunto y mancomunado de diversos actores y especialistas para que logremos democratizar el conocimiento y la reflexión de nuestro pasado y nuestra herencia cultural gracias yo con esto entonces finalizo mi intervención y le doy la oportunidad al profesor Uribe para que presente su para que haga su presentación profesor ok Rodrigo muchas gracias y muchas gracias Eugenio por tu tremenda y gran exposición respecto al desarrollo de la antropología física y la bioantropología en el departamento de antropología de la Universidad de Chile que creo que de alguna manera el punto central digamos para poder abordar una conversación en torno al aporte que hace la antropología física en el ámbito de las excavaciones e intervenciones arqueológicas creo que el punto de partida digamos más importante para pensar en el en el en cómo digamos expandir esta disciplina y también digamos su interdisciplinariedad en términos de la de la aporte y la discusión académica que es la que entiendo se nos invitó a conversar digamos y a dialogar en esos términos yo creo que hay otros que están pendientes que le corresponden a otros quizás digamos otros espacios más bien como los que ha planteado Rodrigo poder abordarlos donde se están abordando con lo demás siento siento que fui invitado para hablar desde lo académico principalmente entiendo que tengo una posición además particular por ser consejero del consejo monumentos nacionales y por otra parte donde hay también digamos soy miembro de la sociedad chilena arqueología la cual también mis colegas son miembros Rodrigo y Eugenio y por lo tanto yo creo que ahí es el espacio un espacio importante digamos tener entendido que hoy día estos temas se están discutiendo en estos ámbitos creo que de alguna manera el hecho de que se esté discutiendo la participación sin duda es es natural y es obvio al desarrollo disciplinar que ha alcanzado la antropología física en Chile creo que de alguna manera eso hay que reconocerlo y eso es sumamente relevante y creo que particularmente la la Universidad de Chile nuestras instituciones lo han acogido perfectamente o sea lo reconocen reconocen la irrelevancia la importancia del trabajo y de la disciplina de antropología física bioantropológica y por lo tanto creo que es la situación actual básicamente corresponde a esa situación quizás para aclarar algunos puntos pero yo creo que Rodrigo ha dicho muchas cosas que de alguna manera quizás digamos no dejan ver bien dónde están los puntos digamos dónde se está discutiendo esto y las implicancias que tiene creo que de alguna manera está algo cerrado y lleno de adjetivaciones y quizás de una vocería respecto a ciertos requerimientos que han hecho otras instituciones frente a este tema creo que en ese sentido insisto eso se está discutiendo para que ustedes sepan y contar qué es lo que está ocurriendo en ese sentido y mi rol más de en el Consejo de Monumentos Nacionales digamos como bien se ha dicho claro se está discutiendo el reglamento de arqueología con el fin de todos tenemos la intención de mejorar el reglamento un reglamento del año 90 y por lo tanto tanto modernizarlo a la contingencia a la situación actual especialmente pensando en toda la expectación que ha tenido el patrimonio arqueológico en toda la década posterior al 90 con la investigación en términos de estudios ambientales el impacto ambiental etcétera y que obviamente esa reglamentación que está centrada principalmente en la investigación se tensiona y obviamente tiene debilidades y necesidades de mejora respecto a cómo ha ido ampliándose el desarrollo del trabajo arqueológico o en los monumentos arqueológicos y por lo tanto lo que todos esperamos que después de hartas décadas ya esto llega a un proceso a una instancia de actualización de ese reglamento de un reglamento de arqueología que hay que centrarse ahí que es en el reglamento de arqueología que es bien concreto es de excavaciones intervenciones que incluye las prospecciones arqueológicas por lo tanto digamos tiene un importante un importante punto de atención donde está marcando el la acción el accionar que tiene que ver con la realización de prospecciones y excavaciones arqueológicas antropología paleontológica en terrenos públicos privados como así mismo las normas que regula la autorización del consejo monumentos nacionales para realizarla y el destino de los objetos o especies encontradas en ese contexto digamos que instala el artículo número uno del reglamento es que se abre la discusión para mejorar digamos esta acción pero eso para simplemente aclararle y ponernos en ese punto digamos eso se está discutiendo hoy día como dijo rodrigo primero fue abierto una invitación de la subsecretaría del patrimonio del ministerio de la cultura y hoy día se está trabajando en el ámbito de la comisión de arqueología del consejo de monumentos que incluye la participación de los colegas antropólogos físicos justamente a través de la figura de Rodrigo acá presente y por supuesto todo el resto de colegas de la secretaría técnica del consejo monumentos y del servicio del patrimonio con sus equipos jurídicos y también digamos con todo su personal que nos acompañe en todo este trabajo incluido otro antropólogo físico de las áreas regionales también hay una participación importante de ese ámbito en esta discusión y eso es materia de discusión que en definitiva por cosas que están en materia de discusión todavía es difícil poder ahondar más o ser más preciso salvo decir que había habido un importante reconocimiento digamos que hay un acuerdo bastante importante es la concurrencia de los antropólogos físicos en excavaciones arqueológicas por lo tanto es algo que ya está instalado y que no aparece o no no está no sea no aparece en el en el en el reglamento actual yo creo que hay un espacio de reconocimiento también bastante importante a la labor de la antropología física pero yo creo que ese es el estado y eso se sigue discutiendo hoy día hay muchas cosas más que quizás podríamos verlo en otra instancia digamos que sigue discutiéndose ahí porque esto es un tema del reglamento de arqueología quizás para todo en la comunidad arqueológica también abrir esa parte para quizás señalar los avances ya en esas materias yo creo que hay harto avance en eso como digo también la concurrencia en trabajos de intervenciones arqueológicas de los colegas antropólogos físicos como una no como algo sugerido como algo obligatorio y en los sitios que se presuma o contengan restos humanos por supuesto contextos arqueológicos por lo demás entonces en ese sentido yo creo que es un buen avance y como digo sigue en ese trabajo se sigue en ese trabajo y seguimos trabajando en la comisión pero en un momento esto va a pasar a otros manos que van a decidir sobre esto y que es donde también la discusión se amplía y sigue tanto en el mismo Consejo Monumentos Nacionales por el Consejo en sí mismo no por sus comisiones y posteriormente por una serie de revisiones de otra instancia del Estado tanto de gobierno como del Estado hasta que llegue ojalá a manos de la Ministra y la Presidencia para que se decrete se realice se haga el nuevo decreto de reglamento porque los reglamentos salen o se producen por el decreto supremo de la Presidencia y nosotros tenemos muchas ganas de que esto salga y que no se nos entrampen finalmente en problemas que pueden tener distintos tipos de soluciones pero como acá lo importante es discutir sobre el rol de la Antropología Física creo que lo más interesante es que sí yo creo que el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile ha mantenido en el ámbito de la Antropología claro un crecimiento y un desarrollo muy conjunto es difícil pensar en nosotros entre en el desarrollo académico no quiero meterme en el desarrollo normativo porque creo que es materia de otra instancia que hay una convivencia y hay un desarrollo permanente y una preocupación permanente por el trabajo interdisciplinario y conjunto la idea de 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 la complementariedad entre la disciplina y particularmente la experticia la habilidad la capacidad de los colegas que uno ha visto en la Universidad de Chile al menos que es el ámbito que uno conoce no no tiene certeza yo por lo menos de de cómo en las formaciones en las otras unidades digamos pero siempre hay una labor muy conjunta y hemos trabajado todos de esa manera y creo que también entendiendo cuáles son los campos disciplinares los campos disciplinares no son idénticos son distintos por eso ha habido una ramificación en estas materias de la antropología social la antropología física y la arqueología y que conducen a distintas preparaciones en términos profesionales y hay opciones de las personas las personas han optado por ser arqueólogos antropólogos físicos y antropólogos sociales por lo tanto ahí digamos hay que también tener en cuenta que si se han generado estas estas situaciones digamos o estas derivaciones justamente por eso y por lo tanto por lo tanto es es importante pensar que son materias que por supuesto van hermanadas pero también tienen fines y materialidades que son propias de los desarrollos disciplinares y eso es lo que es la expresión de la Universidad de Chile por lo menos es de eso y en ese sentido nosotros como arqueólogos y entiendo que así también se refleja en nuestro desarrollo teórico metodológico estamos centrados en el sitio arqueológico con sus componentes tanto de contexto como de las materialidades asociadas la antropología física en los restos humanos el cuerpo y sus materiales asociados y por lo tanto digamos tienen una una perspectiva particular en lo teórico y en lo metodológico entonces en ese sentido cada uno hace un aporte importantísimo en el estudio ya de todas estas materias pero esos estudios también tienen formas distintas en particular que habría que respetar que hay que ser tolerante con eso también junto con incentivar el diálogo la interdisciplinaridad etcétera en ese sentido es también importante pensar que la arqueología que ha tenido digamos todo un desarrollo bastante ya largo en el país creo que está lejos de haber cometido tantos errores como tú señalas Rodrigo creo que siempre ha sido bastante siempre ha convocado al trabajo conjunto y sobre todo desde nuestro ámbito académico por lo tanto digamos siempre incentivado también valorar lo bioantropológico como una materia importante en el contexto arqueológico tanto en la academia como nuestra institución está abierto por ejemplo la sociedad chilena de arqueología a sus miembros bioantropólogos por lo tanto digamos de incorporar sus intereses por lo tanto hay que ser ahí cuidadosos yo creo con eso porque quizás muchas muchos temas de los errores que tú quizás señalaste tienen que ver más bien con otras situaciones otros contextos y tampoco con algo generalizado no es que los arqueólogos estén viendo menos estén queriendo hacer digamos faltas digamos en términos metodológicos tengan falta en términos metodológicos para reconocer para abordar yo creo que llevarlo a ese lado y destacar eso creo que no es muy apropiado digamos sobre todo en el ámbito académico que convoca justamente a una mirada más positiva y complementaria hay temas digamos de deficiencia en todo esto y sobre todo cuando uno habla de los fundadores de la arqueología y de la antropología física por supuesto que ahí todos vemos muchas falencias y muchos errores quizás pero hoy día los temas de formación probablemente tal claro es difícil justificarlo de esa manera y por lo tanto seguir avanzando en eso entonces ahí también entran de lleno las instituciones que forman y ahí es donde nosotros tenemos mucha responsabilidad también en el cómo hacemos que el trabajo digamos realmente cumpla y sea realmente un aporte y que pueda haber un trabajo bien articulado entre cada una de las disciplinas pero quiero remarcar eso si por algo la antropología física en la Universidad de Chile que es una de las formas de ser antropología física en el mundo pero que en este caso y en el caso particular de la Universidad de Chile responde digamos a sus propias dinámicas y en las cuales siempre se ha valorado por supuesto el componente de la antropología física dentro de la antropología misma y en función o en relación con la arqueología pero también tiene sus campos disciplinares sus materialidades y sus campos de acción ya probablemente tal con sus métodos sus técnicas bien definidos y por eso ha llegado así a ser ahora como es por lo menos en la Universidad de Chile donde los antropólogos físicos y antropólogos físicos se preparan de determinada manera los arqueólogos de otra manera y como también Eugenio lo decía claramente hay una formación con un carácter mucho más biologicista más relacionado con el cuerpo mismo o con los restos humanos en el ámbito de la antropología física y en el ámbito de la arqueología con el sitio el artefacto y los contextos como una mirada total del hecho físico de la acción humana la acción humana como un hecho físico total completo y por lo tanto bajo ese parámetro es que nosotros nos preparamos desde el principio en esa forma de concebir la actividad humana y sus formas de depositación y por lo tanto sus formas de abordaje en eso hay mundos distintos y de alguna manera la discusión de reglamentos sin duda puede estar enfrentando esto pero digamos son ámbitos diferentes digamos que sin duda son complementarios también y que estamos en eso en esa discusión yo creo que que es buena esta discusión y esta conversación pero no llenarla de tanto adjetivo de tanto adjetivo y tanto una visión un poco orientada y sesgada respecto a que unos la hacen bien la otra la hacen mal no yo creo que nosotros como académicos deberíamos propender a todo lo contrario hacer una una mirada mucho más que aporte realmente a la discusión que se están dando en otros ámbitos y en los cuales debemos aportar de la manera más de la manera sólida digamos que que nos corresponde está ocurriendo todo eso pero también el desarrollo académico tiene sus propios sus propios sus propios recorridos y dentro de eso lo que uno ve es que evidentemente los profesionales tienen muchos méritos en muchos aspectos esos son sumamente complementarios a la arqueología obviamente dialogan como disciplinas hermanas emparentadas y que cada uno tiene que desenvolver su aporte digamos en los contextos nacionales y normativos que corresponden y en ese sentido ahí hay que dar la discusión y obviamente lo meritorio de cada uno en ello también hay que pensar que para terminar básicamente dejar quizás espacio para la discusión que la ley de monumentos nacionales también está en discusión tú lo dijiste también Rodrigo y dentro de eso si bien eso todavía tiene un horizonte lejano todo esto se está discutiendo y por lo tanto es bueno aprovechar eso yo creo que hay espacios que se pueden abrir y que se deben abrir para la antropología física en esas discusiones o en esos ámbitos también así como en todo aquello que competa digamos a lo reglamentario de la actual ley de monumentos nacionales la ley de monumentos nacionales tiene solamente dos reglamentos y podría tener muchos más y quizás ese es un espacio que podrían abrirse para abordar aquellas problemáticas porque la idea de un resto humano o el concepto de un resto humano o cuerpo digamos en el ámbito de la antropología física supera lo arqueológico sin duda y ahí tienen que hacer un alto trabajo digamos la antropología física digamos en el entendido de instalarlo en el ámbito de la discusión patrimonial y poder abrir digamos la discusión para también reglamentar el manejo el acceso a las colecciones el trabajo con las colecciones nosotros vemos como las colecciones sufren permanentemente una alteración constante de la cual hay poco control por parte del Estado al menos y de las instituciones muchas veces vinculadas con su resguardo y eso también tiene que ser considerado por lo menos con lo que corresponde a las colecciones arqueológicas pero el odio antropológico supera eso sabemos que ustedes consideran que el estudio de los restos humanos en este contexto cultural tiene muchas otras más implicancias que desbordan un reglamento de arqueología y por lo tanto la tarea el desafío está en instalar esto y estas problemáticas quizás en otros campos de reglamentario que también deberían usarse en arqueología yo creo que hay una discusión ya ganada una parte importante ganada donde todos estamos de acuerdo el tema de las titularías cotitularía es una cosa en estudio todavía y en mucha discusión y que obviamente todos tienen derecho a opinar y obviamente incidir en ese debate y en lo que se logre finalmente muchas gracias perfecto muchas gracias Mauricio bueno con esto finalizamos las exposiciones de de nosotros tres y abrimos el debate yo no sé Eugenio si tienes primero alguna pregunta que hacernos a mí o a Mauricio como se llama Mauricio tocó cosas bien sustantivas particularmente para mí lo último que señaló pero yo quisiera señalar una cosa bien cortita a mí cuando se inició este debate me sorprendió un poco y eso tiene tiene un problema digamos que tiene que ver con nuestras historias y también con la formación de los distintos campos de la antropología pero si uno yo he participado en excavaciones en Israel en Atapuerca en España en Estados Unidos en sitios de esclavos en Apermalboro el tema el tema el tema que se discute no se enfrenta de esta de esta manera generalmente un sitio arqueológico la tuición sobre un sitio arqueológico la puede tener un paleontólogo humano un antropólogo físico un arqueólogo incluso un geólogo pero la tuición tiene más que ver con la responsabilidad la problemática de trabajo que se va a abordar en ese sitio en particular las razones y la trayectoria del investigador su formación profesional y la conformación de su equipo no está necesariamente centrada en el título de cada persona sino que más bien los aportes que ha hecho la disciplina vinculados al problema que quiere abordar entonces eso me me sorprendió porque ahí hay un punto es decir cuál es el problema que se quiere abordar si es un problema de carácter bioarqueológico estricto es un carácter bioantropológico con proyecciones más generales o es un problema netamente arqueológico que integra variables bioantropológicas y el tema el tema de la cotitularidad es un tema administrativo y creo que 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 es tangencial por decirlo así en términos conceptuales es importante el punto de vista laboral por supuesto y de la posibilidad de plantearse de plantearse problemáticas en forma independiente en cada uno de los subcampos eso eso es un aspecto el otro aspecto que tiene más que ver con esta cuestión formal es una una y no voy a extenderme en esto mucho pero da para una discusión bastante larga es el aspecto ético es cierto Mauricio muy bien señala que los restos humanos tienen una dimensión que supera el mero carácter patrimonial y en eso tiene pero en realidad un resto humano es patrimonio de la humanidad es decir es un documento único y nos obliga a ir perfeccionando nuestra relación con esos restos la relación no solo con los restos mismos sino que también con quienes real legítimamente o por sus concepciones de la vida asumen que tienen una relación con esos restos también ¿no es cierto? y tenemos que dar respuesta a por qué hacemos esto la calidad con que hacemos esto y en qué esos ese ejercicio que hacemos beneficia a las comunidades y a la sociedad en general y esto tiene una una cantidad enorme de ramificación que implica que nosotros tenemos que revisar constantemente nuestros parámetros éticos para y nuestra calidad como científicos como expertos para abordar los problemas que nos van arrojando estos restos y asegurar a la sociedad que esos restos van a ser bien tratados que se va a obtener el máximo de conocimiento frente a todas las licencias que nos tomamos respecto a restos de quienes fueron personas y que por otra parte hay personas que no tienen la misma sensibilidad respecto a esos restos que nosotros y tienen otras creencias respecto a cómo deben tratarse los restos mortuarios entonces hay una dimensión que hay que también considerar cuál es la mejor manera de asegurar que esos restos digamos cumplan con la promesa que hace el investigador de entregar algo que sea significativo para la sociedad muchas gracias Eugenio no sé si tiene un comentario que decir Mauricio no sí yo creo que muchas gracias digamos y nuevamente Eugenio te agradezco digamos esas palabras y esas reflexiones que son sumamente positivas creo que yo sé yo valoro mucho esta instancia porque es bueno para abordar estas cuestiones que a veces nos tensionan como maneras de poder resolver eso por lo menos en el ánimo y de poder ser constructivo al respecto yo creo me gusta mucho lo que tú dices donde habría que centrar uno de los puntos relevantes para una discusión que incluso tenga alcance normativo que es cómo éticamente nos enfrentamos a los restos humanos creo que eso es un tema mucho más relevante en todos los sentidos como como antropólogos como arqueólogos como antropólogos físicos antropólogas físicas arqueólogas antropólogas sociales antropólogas sociales o sea creemos y no solamente desde la Universidad de Chile digamos sino que digamos como como ciencia antropológica en general creo que es un tema muy importante que tenemos que desenvolver y desarrollar porque probablemente varias de nuestras aprehensiones también tienen que ver con eso y particularmente cuando estamos discutiendo una normativa una normativa arqueológica por lo demás donde nosotros creemos que justamente cuando estamos hablando de arqueología no se esté pensando en en buscadores de tumbas y en saqueadores de restos humanos digamos sino que se piense digamos una actividad seria científica y por lo tanto donde el contexto arqueológico toma relevancia no porque creamos que los individuos que están ahí son meros objetos sino que es justamente para no caer en eso que la arqueología ha querido sacarse encima por tantos años décadas digamos que lo han tenido como una sombra en fin entonces creo que para enfrentar esta discusión es muy bueno abrir ese debate otra vez aquí quizás en el ámbito chileno y en general digamos de el manejo y el trabajo de los restos humanos para poder traducirlo o poder involucrarlo en los reglamentos que ya existen como los que podrían existir yo creo que también hay que generar más cosas porque nuevamente insisto también el manejo de colecciones ya está un poco descontrolado sobre todo por el uso de tanta muestra para tantos análisis que ahí sería muy adecuado digamos también generar algún tipo de normativa por lo que tú mismo dice Eugenio porque son restos únicos son únicos digamos como también mucho de los restos o como los restos arqueológicos en definitiva son esas analogías que uno podría decir en las materias propias de la competencia de cada uno de nosotros en definitiva pero ahí digamos yo creo que que ayudaría mucho para ampliar miradas para saber cómo proceder mejor en estos debates que se están abriendo y que son necesarios porque necesitamos cambiar necesitamos mejorar vamos a ser mejor en esta materia en el ámbito de la discusión del manejo en la intervención sobre los restos humanos propiamente en esa materia sería bastante interesante saber si se tienen que sacar no se tienen que sacar se tienen que quedar no se tienen que quedar se pueden o no hacer conocer sobre todo en el ámbito de aquellas reclamaciones legítimas de comunidades de distintas naturalezas sobre sus ancestros y su resto humano así cómo proceder etcétera por el momento nosotros estamos tratando de ser muy cuidadosos en un reglamento de arqueología justamente tratando de controlar esas variales porque también tenemos sin duda muchas dudas muchas reflexiones que hacer respecto a esto yo tomaría eso muy en cuenta como académico dirigir la discusión también ampliar esa discusión a ese tema para ver cómo la abordamos en las cuestiones normativas muchas gracias mira yo solamente dar una pequeña opinión antes de pasar al chat si mira yo creo que lo importante para mí es como generar en primer lugar un diálogo entender cómo es el desarrollo disciplinar de la antropología física que desde el momento en que se profesionaliza que empieza a impartirse tanto la Universidad de Chile como la Universidad de Concepción empieza un crecimiento muy rápido exponencial por así decirlo en donde generalmente siempre hemos trabajado en conjunto con los colegas de arqueología o sea aquellas personas con quienes hemos compartido hemos crecido juntos entonces ese proceso de desarrollo ha sido muy fructífero muy fructífero yo creo que ha sido muy provechoso se han mejorado las prácticas se han mejorado el manejo hemos reflexionado mutuamente sobre diferentes ámbitos y yo creo que precisamente esto era para poder realizarlo pero creo que precisamente en este tema cuando uno quiere como de alguna manera ya tomar decisiones sobre ciertos espacios precisamente asociados a las excavaciones donde uno encuentra un techo por así decirlo y es ahí donde creo que es bueno conocer cuáles son los temores que a lo mejor puede ser que existan las preocupaciones que hayan y que yo creo precisamente como bien decía Mauricio hay temas de campos disciplinares que son distintos pero a la vez confluyen esa confluencia de campos disciplinares hace precisamente que la transdisciplinaridad sea más importante y que muchas veces a nivel de pregrado si bien nosotros en Chile estamos acostumbrados que el pregrado es el que te da la opción de hacer la profesionalización uno finalmente sigue creciendo ¿cierto? sigue creciendo y se sigue desarrollando entonces creo que es importante empezar a quizás romper ciertas estructuras para darnos ¿cierto? entre todos la posibilidad de precisamente tener más participación eso es lo que me gustaría exponer y bueno pasando ya al chat ya hemos recibido bastante chat no sé si puede ir desde el principio son muchísimos ya por ejemplo hay un comentario de Luis Conejo que dice que lo que ocurrió a un cuchipuy es similar a la forma que propone la sociedad china de arqueología eso es lo que dice no sé si Eugenio tienes una respuesta a eso mira yo en eso lo que respondería es que efectivamente Juan Munizaga como antropólogo físico tenía muy claro que un sitio complejo tiene que contar con la participación de arqueólogos no solamente con antropólogos físicos sacando esqueletos porque obviamente no se cumple un propósito de la antropología física que es complementar la información cultural con la información biológica para entender los procesos digamos que generan la variabilidad de esa población humana en particular o de ese individuo en particular y que da cuenta de su historia de vida de aspectos de movilidad u otros ¿no es cierto? que puedan ser interés y por eso que él asumió digamos que el sitio tenía que en su variable arqueológica ser controlada por digamos arqueólogos y como Alberto Medina dijo que Calvacer tenían en ese momento un proyecto de desarrollo de la arqueología en Chile Central financiado por la OEA tenían recursos para ello los invitó a digamos a asumir el control arqueológico de la excavación con esa salvedad es decir las decisiones sobre los esqueletos mismos las tomo yo y en la historia de Cuchipú efectivamente hubieron algunos 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 disenso podríamos llamar respecto a las estrategias de excavación hay que acordarse que Jorge Calvacer y Alberto Medina eran arqueólogos como señala Mauricio de la vieja ola con otras visiones con criterios de aproximación a la materialidad arqueológica distintas a las actuales muy distintas a las actuales y que a veces eran antagónicas a las necesidades del antropólogo físico efectivamente también pero eso se dirimió con esta clara separación de roles eso es lo que podría responder yo al respecto Gracias hay varios comentarios de felicitaciones y aprobaciones por la historia que ha dado de la antropología física profesor Piñaga otro comentario de los conejos dice me parece que las comunidades no quieren que ni arqueólogos ni antropólogos físicos caben a sus ancestros a ver yo creo que aquí efectivamente hay que evaluar cómo nuestra sociedad responde a las distintas a los distintos componentes de la sociedad o pueblos originarios digamos que tienen sus propios sus propias creencias sus propios valores respecto a los restos humanos y no podemos imponerle nuestros propios paradigmas ¿no es cierto? de como la ciencia ve por ejemplo el manejo de los restos humanos y hay que establecer un diálogo un diálogo que parte por respetar por ejemplo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ¿no es cierto? y otros elementos que digamos nosotros no tenemos que inventar mucho hay hay bastante escrito desde el Acuerdo de Vermillón que dicho sea de paso fue convocada por la Sociedad Americana de Arqueología hace mucho tiempo atrás ¿no es cierto? el Acuerdo de Vermillón establece criterios éticos más básicos el primero respecto al manejo de restos humanos pero también la demanda no puede ser infinita porque como señalo cada ser humano que existió en el pasado es parte de la historia de la humanidad también es patrimonio de la humanidad y si bien por supuesto no es razonable ni legítimo pasar a a excavar sin el consentimiento de una comunidad o de los directamente involucrados un semestreo histórico donde están los parientes directos los ancestros directos de una comunidad no es legítimo pasar la planadora legal digamos sobre eso tampoco es legítimo que 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 un determinado grupo se apropie de alguien que vivió hace 3.000 4.000 años atrás donde una buena parte de personas de distintos lugares de distintas afiliaciones por decirlo así pudieran tener relación con ellos otra cosa distinta es quién definitivamente va a tener tuición sobre ese patrimonio en donde puede ser muy razonable que las comunidades se apropien ¿no es cierto? del patrimonio local lo cuiden lo difundan lo protegen siempre y cuando personas competentes ¿no es cierto? los asesoren o estén involucrados en ello ¿no es cierto? por el bien del mismo patrimonio pero eso requiere a mi juicio una una distinción y eso sí que tiene que estar regulado respecto a la temporalidad todos sabemos que después de un cierto número de generaciones la vinculación genética por decirlo o la vinculación cultural es mínima en forma directa y eso y eso es una cuestión a tener en cuenta yo no no puedo decir todos mis ancestros que están enterrados en el cementerio general son mis ancestros y por lo tanto nadie me los puede tocar ¿me puedo permitir una palabrita al respecto? por supuesto yo creo que sin duda por eso decía creo que es muy bueno reflexionar en torno al manejo académico de los restos o de los restos humanos en términos generales de intervención en estos casos entonces particularmente porque está ese debate por medio también el que dicen o cómo se pronuncian frente a esto otras comunidades que se ven vinculadas con ese tipo de restos o evidencias así como están las cuestiones también forenses o jurídicas en otro ámbito que también tenemos un gran espacio ahí que se nos abre permanentemente inclusive en el Consejo de Monumentos Nacionales entonces hay que estar ahí definiendo qué nos corresponde aquí respecto a esas materias porque no todo se puede abordar desde la Ley de Monumentos Nacionales como muchas veces se piensa no todo es abordable desde ahí sino que hay otras cosas que tienen que ser ubicadas en sus propios ámbitos pero de todas maneras por eso mismo así para los quienes les interesa la discusión que se está ayudando hoy día insisto toda esta discusión de reglamento todavía está a nivel de comisión de arqueología no es la discusión del Consejo porque esto va a pasar una vez que se llega una vez teniendo un texto mucho más maduro pero en esto digamos hemos tratado de ser muy cuidadosos justamente por eso en no poner estos énfasis tan grandes tan marcados en el tema de los restos humanos y se mantienen y otros porque evidentemente eso genera muchas complejidades por lo tanto ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas digamos que si hay que ir instalándolo hay que ser cuidadosos y moderados en su instalación aparecen muchas cosas que estaban ahí en este ámbito como en la discusión más de ley sobre repatriaciones reentierro y todo y hemos tratado de ser muy cuidadosos porque hay que por lo tanto teñirla de otros elementos que van a abrir esas complejidades mientras no está resuelta el debate la discusión en torno a esta cuestión más bien ética y relación con las comunidades nosotros abordarlo creo que sería poco un poco no sería lo más adecuado nosotros hacer eso digamos mientras eso no esté resuelto por eso tratamos de ser en ese sentido coherentes con nuestra definición o sea nuestro centro como reglamento de arqueología tiene que ver con las excavaciones intervenciones prospecciones de sitios arqueológicos entonces para que se entienda digamos que es toda una discusión que hay que hacer con mucho cuidado no es algo tan sencillo como quizá mucha gente de afuera lo puede ver así no esto tiene muchas implicancias como se ha dicho en varias de las pronunciamientos que inclusive yo lo digo de que tiene implicancia en todos los ámbitos ética legal o sea en ese sentido estamos hablando de ese tipo de temáticas por eso hay que ser muy cuidadosos cuando estamos hablando de eso y de quienes tienen las responsabilidades los patrocinantes los titulares etcétera que hay los responsables los colaboradores entonces no es un trabajo de llegar y decir no entre todo lo que tiene que entrar o dejemos que entre todo lo que tiene que que se pueda dentro de esto insisto yo estas discusiones implican nos obligan abrir más espacios de reflexión y también de normativas tenemos que abrir otros esto no puede ser el único y que en definitiva más nos nos enfrente ¿no? abramos otros para que sean también espacios donde podamos seguir avanzando porque aquí se abren muchas cosas yo creo que hay un desafío enorme de parte de la antropología física insisto y de la universidad de chile y ojalá de las de regiones que sin duda por ahí decía uno de los chat claro esta es una visión muy del centro probablemente pero bueno este es el ámbito de la universidad de chile o sea lo siento en ese sentido pero digamos por supuesto que hay que escuchar esa voz y hay que trasladarse a regiones y ver como la están abordando y ojalá que participen como decían también en el chat de esos debates pero abrir más frentes también donde estas cosas se toquen no vamos a poder resolverlo con un solo cambio reglamentario entonces va a ser también ahí bien maduro en cómo tomar las cosas y por lo tanto ponerla digamos un alto nivel de queremos algo bueno no queremos algo solucionar parches digamos sino que realmente sea un aporte eso sí yo por lo menos solamente acotar que yo creo que hablar en general de las comunidades es algo como demasiado tajante yo creo que es importante conocer ya cuáles son las comunidades que están a favor que están en contra y otras comunidades que pueden ser que estén preocupadas precisamente de conocer su pasado entonces no puede decir que no quieran que se escapen ¿cierto? sino que lo importante es ver ¿cierto? reconocer una participación conjunta y también en ese sentido yo creo que la antropología general yo que tengo una visión más amplia del tema de la antropología tanto de no parcelarla en tanto campo de opción sino que la antropología general tiene mucho trabajo que hacer precisamente de comunicarse con las comunidades de una manera compartida ¿ya? de una reflexión conjunta sobre precisamente el proceso de ancestralidad de comunidad ¿cierto? y de la relación con la con la academia con el conocimiento con los profesionales ¿ya? y también con las leyes para precisamente entenderse y entendernos entre nosotros y que finalmente la búsqueda y las investigaciones que nosotros hacemos precisamente aportan para ellos a redescubrirse re significarse o definirse ¿ya? entonces creo que ahí también hay un trabajo importante que queda pendiente y no es una cosa de de parcelar ¿cierto? la la potestad de una u otra cosa yo creo que hay un trabajo que queda queda pendiente vamos a seguir avanzando perdón pero solo una una solo un énfasis y que justamente en esa misma línea digamos o sea no sigamos con generar falsas dicotomías ni asumir nosotros de respuestas fáciles para un reglamento que tienen que dar las otros otras y con otros y con otras digamos o sea vamos a hacer volver a ser nosotros hegemónicos mientras se está pidiendo digamos apertura más reflexión cerrando las cosas entonces en ese sentido en un debate académico digamos instalar este desafío de la biología cultura es un tremendo es un tremendo tópico digamos de la antropología que en la academia misma para nosotros para el desarrollo de la antropología física es fundamental y que en ese sentido ahí se permite instalar los diálogos o sea ya sea empobrado como un magíster o doctorado digamos donde el tópico de la de la biología cultura se constituya en un espacio de reflexión y de práctica tanto política como normativa efectiva no simplemente para dar respuestas fáciles sencillas por la pura contingencia porque son media desesperada uno puede entender todas las condiciones los contextos profesionales etcétera pero no que eso no nos obligue no nos obligue a eso digamos y por lo tanto instalar el tópico de biología cultura así como el de naturaleza cultura o de materialidad cultura son tan relevantes para nuestros distintos campos de reflexión y de acción exactamente a ver vamos a seguir avanzando con algunas preguntas bueno quedaron algunas dudas de que yo era si era moderador o no pero yo creo que no vale la pena un poco detenerse básicamente yo quise organizar esta discusión este debate también aportando de mi parte y creo que es importante precisamente abrir el espacio ya por si no se entendió bueno a ver que otras cosas claro precisamente lo que comenzaba Mauricio Pedro Andrade dice saludos desde Concepción decir que en la otra universidad que también formamos antropólogos físicos en Chile estamos siempre dispuestos a participar en este necesario debate también lo creo así ya yo también de nuevo este espacio lo organicé yo también de alguna manera para mostrar un poco la reflexión parte yo creo parte de la reflexión y el pensamiento que emana desde la universidad de Chile que emana desde el departamento de antropología con el propósito de abrir el debate ya esto esperemos que no se acabe acá yo también invito a Pedro que excelente académico de la universidad de Concepción que quizás a lo mejor organicemos otros espacios de debate y de discusión porque yo creo que para mí era el puntapié inicial de algo que puede seguir ¿cierto? manteniendo se han habido varios temas que van a quedar pendientes ya no quiero tampoco extender mucho esta presentación entonces vamos a vamos a seguir leyendo algunos de los comentarios bueno empieza como el tema de los títulos profesionales por ejemplo Luis Condejo dice de hecho hoy el título profesional no garantiza tener las habilidades y conocimientos necesarias para dirigir una excavación se requiere además una cantidad de experiencia previa en contextos arqueológicos y hay una se dio una discusión ahí por ejemplo Ángela Peñalosa dice pero la discusión sobre el reglamento no implica que los antropólogos físicos escamen los sitios arqueológicos se está discutiendo la cotitularidad y así también entrega el concepto de cotitularidad que en algún momento fue elaborado ¿cierto? en unas mesas de discusiones el año pasado ¿qué otras cosas podemos ver? a ver si bien la universidad esto es lo que dice Dacito Arrea si bien la universidad de Chile es responsable de esta actividad de discusión pero evidentemente fundida en las otras universidades absolutamente de acuerdo yo creo que la idea precisamente es ampliando ¿ya? claro como que básicamente una de las discusiones es el tema de que o es una formación académica o un tema de la experiencia ¿cierto? que está implicado en la formación yo también estoy de acuerdo pero creo que de algún momento ¿cierto? hay que establecer ciertos márgenes ciertos por así decirlo espacios ¿cierto? o certificaciones que uno dice bueno esta persona ya puede tener algún tipo de habilidades ¿cierto? profesionales para poder desarrollar este ejercicio en el campo y me imagino que eso puede también desarrollarse o puede validarse en los espacios donde se dan los permisos ¿ya? de nuevo Luis Conejo dice por ejemplo desde el punto de vista ético creo que hoy no se debiera evitar excavar restos humanos eso es un tema que sé que también últimamente se ha discutido bastante ¿qué es lo que opinas por ejemplo tú Eugenio al respecto? a ver es un tema tremendamente complejo que requiere mucha discusión efectivamente en términos conceptuales así generales uno podría decir que sí o sí siempre estamos profanando una tumba pero el problema es que la humanidad siempre primero tiene distintas concepciones sobre la muerte y sobre el valor de los restos humanos nuestra formación judeo-cristiana y en otras sociedades también asume que los restos Dios los necesita al final del juicio final para reconstituir el cuerpo humano olvidándose de la omnipotencia del creador como dice la fe católica o cristiana en general echándose al bolsillo ese tema pero bueno el tema el tema es otro la humanidad siempre ha estimado que cuando se extrae un resto humano de su contexto es por un propósito ustedes pueden verlo en muchas culturas del pasado que usan cráneos usan huesos usan distintas cosas los cuales son resimbolizados son reutilizados por algo que esa sociedad considera un bien un bien mayor y el tema que nosotros tenemos que incorporar a ese a ese concepto piensen ustedes en la anatomía piensen en estos muros de cráneos de los aztecas etcétera ustedes pueden tomar millones de ejemplos al respecto las momias expuestas en lugares especiales las momias que saben estar con los familiares hay distintas maneras de aproximarse a la muerte y hoy día hay una tendencia a homogeneizar esa sensibilidad respecto a la muerte como primer tema pero además existe esta visión de un bien mayor que obviamente tiene que ser dialogado con los distintos grupos humanos que tienen intereses sobre esos restos y que nuestra sociedad como dijo Mauricio ha discutido poco o nada al respecto pero tampoco se trata de copiar modelos como el NACPRA que ha tenido muchos tropiezos en Estados Unidos que ha ido desde la venta de objetos devueltos a grupos tribales hasta la responsable ¿no es cierto? administración de parte de esos grupos de los restos arqueológicos y bioantropológicos pasando por reentierros pasando por otras situaciones y lo que nosotros tenemos que asegurar y esto respondiendo en parte a algo que plantea Lucho es que cuando un resto humano es descubierto en cualquier condición está condenado a su destrucción porque no podemos replicar las condiciones a no ser que lo tengamos en un medio preservado que se yo en un laboratorio en un depósito con buenos conservadores ¿no es cierto? no vamos a poder replicar las condiciones estafonómicas que permitieron que ese resto llegara a este punto de la historia en la forma que está y esa destrucción de una u otra forma priva al resto de la humanidad de un conocimiento que potencial o realmente puede ser obtenido de esa materialidad y que cada vez estamos descubriendo que es cada vez mayor es decir cada vez podemos extraer más información de relevancia no solo biológica sino que relevancia antropológica podemos ustedes ya saben de sobra ¿no es cierto? podemos saber de migraciones de temas de endogamia de temas de estrategias de parentesco hábitos alimentarios etcétera y cada vez más tenemos más acceso a mayor capacidad analítica que da cuenta de cómo una sociedad procesó su relación sus relaciones sociales sus creencias y llevándola a materializarse en un en un resto humano entonces el problema es cómo dialogamos con esos grupos que no piensan igual que nosotros y cómo además somos capaces de responder la promesa que hacemos como investigadores de generar un conocimiento relevante no podemos enterrar los restos para decir miren en el año 4004 vamos a tener mejores métodos y técnicas porque puede que nunca estemos que los restos se pierdan para siempre uno podría hacer una analogía si le hubieran pedido a Kepler a Copérnico Galileo que esperaran que hubieran radiotelescópicos radiotelescopios nunca habría habido astronomía hoy día como la conocemos entonces la ciencia tiene que ir avanzando paso a paso y la manera que debe avanzar es con prudencia con cautela con consideración de los otros y de la sensibilidad de los otros con respecto a lo que uno está manejando y dándole siempre explicaciones a la sociedad y en eso hemos fallado la ciencia chilena no tiene demasiados recursos para hacer difusión de los contenidos de los proyectos de investigación estamos obligados a publicar y si otras y en otros medios no es cierto y los recursos para hacer extensión difusión son pingües y por lo tanto la educación sobre el valor del patrimonio en cualquiera de sus dimensiones es baja es mala en nuestro país y eso tiene un enorme y negativo impacto sobre el patrimonio bueno eso ya estamos bien Mauricio si disculpa como para cerrar digamos en esa línea creo entiendo simplemente eso yo también estoy de acuerdo en que nuevamente insisto que hay que tomar realizar abordar esa reflexión sobre 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 estos temas que no quede simplemente que no quede la imagen esa imagen que no queremos sacar o enterrar esqueletos creo que eso es lo que no podemos nosotros fortalecer bajo ningún punto de vista sino que digamos un tratamiento digno respetuoso de todo lo que hacemos porque de alguna manera están esos imaginarios todavía existen y como arqueólogo inclusive también nos lo encontramos permanentemente con esto que se diga en la prensa o gente que debería tener o demostrar mayor educación pero al parecer no que dice que habla de que estos son hoyos hoy a donde salen tapas de botella o latas de cerveza sin ninguna consideración justamente en el sentido de que aportan todos ellos de alguna otra manera en entender la historia humana por lo mismo digamos no nos debe asustar el debate y al contrario digamos ni la discusión que se esté dando porque no se está dando yo creo en malas con mala fe sino que realmente hacerlo serio y en ese sentido por lo menos nosotros como sociedad china arqueología hemos tenido esa perspectiva digamos valoramos el trabajo de los antropólogos físicos en el que participe en la excavación eso está presente en lo que se está discutiendo hoy día está en el reglamento la propuesta y que obviamente hay otras cosas que se pueden abrir y discutir pero pero esto es pero también en sus contextos en sus dimensiones y yo creo que hay gran desafío de la antropología física de todas maneras como les decía en el ámbito reflexivo teórico y también práctico empírico y ético patrimonial que desbordan un solo reglamento yo creo que es una tarea súper motivadora y hay que tomársela en serio en este momento y en este país que está transformándose y está cambiando o quiere cambiar y por lo tanto digamos seamos expresión de ellos desde la academia digamos y consideremos estas situaciones hay una última pregunta que un estudiante parece que ha insistido dos veces Mauricio Antonio Lagos o no se dice una pregunta dirigida con esto terminamos ya a ustedes tres sabiendo que las sabiendo de las orientaciones de la antropología física y la arqueología en materia de labor métodos y técnicas de terreno ¿cómo ambas disciplinas en la actualidad convergen dentro de las ciencias forenses? tanto desde un punto individual como conjunto no sé si quiere responder es un tema que nuestro país efectivamente tiene una gran deuda piensa que la academia no fue capaz de responder en su momento a la dramática situación ¿no es cierto? a la demanda de los familiares detenidos desaparecidos a la identificación de cuerpos generados por la dictadura y no fuimos capaces ni como Universidad de Chile ni ninguna otra institución de dar una respuesta porque no teníamos los stocks profesionales y algo que indujo también a errores a personas que de buena fe intentaron ayudar a paliar ese problema no se habían adecuado los métodos para establecer parámetros básicos para la identidad de restos humanos y para el trabajo con restos humanos basados en datos que emerjan de las poblaciones nuestras Juan Munizaga había empezado a hacer colecciones están esas colecciones pero la investigación sobre ellas es mínima y eso por falta de recursos por la intervención de la dictadura en la universidad los traslados múltiples en el caso pero no es que no se haya hecho nada el médico legal hoy día tiene antropólogos sociales tiene antropólogos físicos tiene arqueólogos ¿no es cierto? con orientación forense que han puesto su formación a disposición del esclarecimiento de casos que digamos que tienen implicaciones legales en distintas dimensiones incluyendo la identificación de detenidos desaparecidos no me gusta autorreferirme pero en el caso de la universidad de Concepción tenemos una cierta vinculación en el origen de su de su de su carrera el profesor Jorge Rojas decano ¿no es cierto? cuando estaba pensando la universidad de Concepción el departamento de sociología implementar una carrera de antropología física fue a nuestra facultad tuvimos largas conversaciones en varias reuniones respecto a las estructuras posibles de currículum la importancia justamente de la antropología forense y cómo se podía orientar este aspecto en un pregrado y el campo profesional potencial que podría tener ese pregrado y la universidad de Concepción implementó ese proyecto con un trabajo digamos que hicimos al principio en que participamos en su gestación y en su ideación y por lo tanto no es que no haya habido una preocupación académica de integrar arqueólogos y antropólogos físicos a la labor forense pero nuestro país al respecto todavía queda mucho por madurar la hegemonía médica en la medicina legal ha sido uno de los problemas digamos para abrir espacios a otros profesionales de otros campos no solo antropólogos también de otras profesiones y eso el país recién lo está rompiendo están dando sus primeros pasos perfecto bueno vemos entonces final al debate en primer lugar agradecerle a los dos profesores su participación creo que ha quedado bien claro por lo menos para dónde puede dirigirse buena cantidad de temas para la discusión considero que es fundamental que la arqueología y la antropología física realicemos tanto individual como en conjunto reflexiones profundas sobre estos temas para lograr mejorar ¿cierto? o darle más fuerza ¿cierto? más fortaleza al resguardo del patrimonio ¿ya? y también considero que claro en el advenimiento de una nueva manera de ver el patrimonio ¿cierto? que es la idea que se está tratando de plasmar también tanto a nivel de la ley como de lo que exige ¿cierto? la población es indipensable que todas las miradas respecto al estudio y el entendimiento del patrimonio sean escuchadas así que bueno muchas gracias por su participación y buenas tardes gracias buenas tardes gracias 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 gracias